Bienvenidos a sesiones en vivo en RD Studios Nuestra última canción se llama Abril 1, 2, 3, 4 A veces pienso que todo cambiará Mi elefante nadará en patios de verdad Abril rápido se desvaneció Eso significó mucha confusión Y la tierra rebotará Y sostiene a una legión Y la tierra rebotará Y sostiene a una legión de aves Destruyendo el cielo Que afirman que el invierno es cada vez más seco Aves Destruyendo el cielo Que afirman que el invierno es cada vez más seco Asómate a la ventana y verás Todos esos trapos Que asemejan Un poco la realidad ¡Gracias! 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 Abril conserva una petición Dominará a los reyes De su predicción Retomando el cuento anterior Ella perforó Ella perforó Su corazón Y la tierra rebotará Y sostiene a una legión Y la tierra rebotará Y sostiene a una legión Aves Aves Destruyendo el cielo Que afirman que el invierno es cada vez más seco Aves Destruyendo el cielo Que afirman que el invierno es cada vez más seco Asómate a la ventana y verás Todos esos trapos Que asemejan Un poco a la realidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!